Diputado Pedro Muñoz, por la alusión. Sí, muchas gracias. Por la alusión que hizo la diputada Montero, yo he hecho referencia a una serie de hechos absolutos que no son suposiciones. Hice referencia al hecho de cuánta plata había quedado en la cuenta del Partido de Acción Ciudadana en el 2008, casi 500 millones de colones. ¿Cuánta plata había quedado en la cuenta del Partido de Acción Ciudadana para el 2011? 1.056 millones de colones. ¿Cuánta plata había al 30 de junio del 2012? 641 millones de colones. ¿Y cuánta plata había al 30 de junio del 2013? Este es el monto con el que el Partido de Acción Ciudadana enfrenta la elección del 2014. 442 millones de colones. Estas no son suposiciones, estos son hechos. Tampoco es una suposición que la cantidad total de servicios especiales fue de 1.161 millones de colones. Tampoco es un hecho, don Otón, digo, tampoco es una suposición, don Otón, que se autorizó la serie D en el 2006, en abril, autorizado por el Comité Ejecutivo. Cuando usted cierra la autoridad superior, usted no puede alegar que en el 2006 usted no era el rey del PAC. En el 2006, cuando se autorizó esa emisión de abril de 2006, de abonos D, usted era el rey del PAC en abril de 2006, don Otón. Los contratos especiales no se hicieron después del… en el 2010 no se hicieron después de mayo del 2010, don Otón, se hicieron desde antes. Por supuesto que no tenemos una cámara donde hubiéramos grabado a don Otón autorizando todo eso, pero los hechos, diputada Montero, los hechos están ahí. abril de 2006, las platas 2006, las platas 2011, las platas 2012, las platas 2013.